Tienes ahí, ¿vale? Cuidado, cuidado Oye, no sé qué será eso ¡Ay, Dios! De abajo ¿Tenéis alambres o alarmas o algo? Sí Para principal si podéis Yo he sacado los alambres Y azules Vale, Rayman segura azules, perfecto Yo te dejo una cámara en azules Perfecto Un poquito más arriba, un poquito más arriba, arriba ¿Más arriba? Dale Sí, un poquito Ahí está Sí Para que yo me entere que estén bajando Dale Me voy a concentrarme No, por bar, eh La ram La dejé a mitad de vida Vale, hay que caer un poquito de rampa aquí Cuidado esto No puede haber carga afuera, eh Creo que no me va a ir a buscar, eh Ah, si me enojas Ah, la dejé a mitad de vida Ah, la hubiera habido a alguien Va a abrir el techo y la ram Está en nada de ida Vale, abandona aquí, ¿vale? La knock está en partamento Oh, no, no, no Ya que estaba a cien por cien ¿Ese cuatro? Lo matabas No, no Nada aquí, ¿verdad? Qué pena, tío Ojita arriba, ¿vale, Flor? Que ahí te pueden ver de si rompe Sí Vienen unas azules Vale, ¿tenéis que amar a la príncipe? Yo, sí, sí, sí De arriba, ¿verdad? Ivana abrió la trampilla Y está piqueando la trampilla, eh ¿La de cuartito? Sí, bajan dos por escalera principal La ram está piqueando el techo también Dos principales, eh Bueno, una más Se tiró por la trampilla de la Ivana, eh El cuartito ¿Muerta? ¿Una azules? Una azules, sí ¿Bajó? Listo Tenía en el rojo Todavía la cámara La cámara se va a atacar Mierda Vale, el último va a bajar ¿Puedes aguantar? Mierda, en el rojo Menos, más alto Uff Pensaba, digo, he escuchado algo Digo, me cago, tío Una vez que le pone Hay que disparar Muy buena, gente Uy, Caroline ¿Por qué me quitas el ace? Ups ¿Qué quieres que te banees? ¿Cómo se expulsa aquí? Nada, broma, bien hecho Muy bien hecho, gente Muy bien hecho, muy bien hecho Por eso te lo he dicho, Flor Que si te rompían arriba Te daban entero Sí, sí Me confío mucho ahí Es que lo he dicho Con rana ahora Ciertas posiciones que parecían muy seguras A no ser que hubieran aceites y tal Son bastante cacas Una Valkiria, va Valkiria no tiene 1.5, ¿verdad? La mira No, no Agua chinga, no tengo la confusación bien Perfecto, vale He dicho, bueno, ahí me podía haber cogido Ah, es verdad, claro, es que me iba a coger Van dispedido, nada, aquí van de nuevo Venga, vamos a manejar Unas cuantas camaritas Mira que he hecho spot aquí Sácalo, sácalo Acá nunca sé dónde poner la segunda, mira Pues si quieres Mira, ahí está Ay, la punta rabia, no pasa nada No pasa nada Una flor para la otra, se refuerza aquí Y la pones a la izquierda Perfecto Después me des la ventana doble, pero Ayúdala También digo, se suele hacer también de línea de disparo Donde ha reforzado antes Tengo una cámara más, ¿vale? Vale, eso le voy a dejar para... Vale, aguantamos Así a ti, ¿verdad? Sí Lo tiró en solario No sé para qué Yo tampoco Al techo lo tiró Estamos bien decidido Tengo la tercera cámara, pero voy a aguantarla Otra vez, tío, se lo asesiona contigo Sí Una biblioteca Tengo la cámara un momentito Azul es nadie No piquéis mucho, ¿vale? Vale, Arija, ya estás bien Uh, creo que tengo varios, ¿eh? Sí, sí, tienes varios Tienes al menos un rappelando Y ya no te abro de ojo Vale, trofeos uno Vale, tienes uno más No se rompía con la cola esto, ¿verdad? Ventana doble uno, ¿vale? Ojito Ventana solario en otra, ¿eh? No estoy bien Estamos bien Estamos bien Muy bien Qué buena aquí el floor Shin muerta Tengo Seax El de ventana doble es tuyo Vale, RR Vale, apoye los Raiden, el de doble muerto Escalera solario en la ivana Black Bear en la ventana Dos, vale Rota a floor Desde punto, desde punto Mira desde aquí, tranquilamente, ¿vale? Entra Black Bear Bueno Ahí no Bien, que hagana Bien hecho, muy bien Muy bien, bien hecho Bien, bien, bien pusiado Ah, sí, pero la ventana eran las Las ventanas dobles La otra También es cierto Podemos haber especificado Sí, yo he hecho ventana doble Y la otra eran las ventanas dobles Pero sí, mire, chupamente, ¿eh? Me has aguantado bien Y veis que a Roland la he hecho muy bien Ha aguantado perfectamente tranquilo Durante otra ronda Hasta que ha servido a decir Venga, ahora hay que jugar un poco más agresivo Sí, sí, la he hecho muy bien Sí, la he hecho muy bien ¿Queréis jugar aquí con mira, Flor? Bueno Si no, bueno, la pilla La pilla esto No, no, te dejo Te dejo No tengo muy claro ahí dónde van No, vale Ahor te lo comento Quien tiene el 1,5 en la Vector Entiendo que es el Goyo, ¿no? Sí Sí Es chupiño Aquí pongo yo esto Eso es un ejemplo No me voy a cañar Izquierdo Vale, equipo de normal Suelo reforzar a la derecha Pero bueno Me voy a reforzar a la izquierda A ver qué tal Abrimos esa trampilla Ah, no, se le cerraron Bueno, se podría haber jugado con ellas Sí Eso leían los chalecos Ahí, cierto Hay dos Esta hatch se queda abierta Eh, si podéis reforzarla Ahí voy Uy, vamos a quedar ahí atascar Estoy revisando A ver si me convenzo o no No sé decirte cómo jugar esto Para mí van a agarrar arriba Debería No voy a matar Porque me acabo de inventar completamente la defensa Vale, abren castle de la ventana doble abajo Con una Ivana Vale No te vais a poner nervioso, ¿vale? Caroline, cuando me disparen con la Ivana A la mira la rompes desde la puerta, ¿vale? Ups, se me ha agarrado ¿Piedad a uno? Ah, un picho, vale Está mirando acá Vale, he roto el cut de doblaje Tienen blasfell, ¿vale? Está bien, está perfecto, amigos Tengo uno arriba Guardo un tron de pitch Todo tuyo, cabrera, ¿no? No, 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 no Tengo otro Cuidado, créeme lo que tenga un tron de pitch Vale, muerto El otro lo has roto, ¿verdad? Sí, no tiene más Uy, me he puesto delante Entra ahí Por el pichito Venga, ahí, Flor De momento ahí hay un blasfell Pero está lejos de la ventana Ok, ¿qué? Dos Vale, seguramente vaya hacia arriba la gente Os mire, Prince Tengo unas ventanas arriba conmigo No nada en cámaras Ni azules, ni principal, ¿vale? Salí el Flor Vale, muerto el blasfell Bueno, bueno Nada, principal De hecho, Karolin Si queréis, mira tu cámara Y mira principal A la cámara, va Vale, han roto Castle de azules Muro acá, sí Donde abrieron En ese parto Listo Buenas Buenas Fuerte, ahí gana Ay, Dios mío, escalera solar Arion Vale Los dos arriba Sí No, aguanto con radio No, piano Esta es gracias, Arion, Chacal A ver por cocinio Tú cubres aquí, ¿verdad, Karolin? ¿Dónde? En la puerta, cubres tú, ¿verdad? Dale Por cocinio, va Está bien, muy buen La rama arriba Buen tiempo Muy buena Aquí me echo yo un poquito para atrás Para que no me tiran desde la puerta Muy bien, ¿eh? Muy bien Habéis hecho bastante tiempo arriba No han subido cómo atacar Muy bien Bien hecho, bien, bien, bien Vamos, chicos Intratable estamos, ¿eh? Muy bien Y bien comunicado Si me gusta Vale Si están abajo Bueno, este es un Zermite La he pillado si querés ¿Lo crees? Sí, por fin Dale Gracias Y si están abajo Una rana es buena No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cómo trabajas con un Zermite? Estás malito El arma me gusta por eso ¿El arma te gusta? Joder Realmente es la única persona A la que le guste el arma, tío Y aparte Voy a usar la suma No te enojo No sé No te enojo Vale Bueno, bueno, sí Me ha pillado un Z entonces Están arriba en Master ¿Por qué no están reforzando arriba? ¿Por qué no es ese? No Sí, pero tampoco están reforzando nada Mierda, madre mía Tengo aquí el muñón Así que es para usarlo Hola, ¿qué tal? Estamos todos ya, cara Hola ¿Qué es el número? Muy poco se salta, tío Soy medio moquero Hasta que no lo hagan Están arriba, están arriba Hay un pulse Matad a drones Los tiene ahí todos en filita Ahora sí Ya está Ya está ahí Ya está Ya has solucionado Ya puedo estar contento Está perfecto Presuro la ventana Abre, pero deje ver el rotodisparo Pero bueno Qué sé yo para decir Sí, eso a lo mejor para los castle Para algún maestro Así algo fuerte O algo así rápido Ahí tenés razón Sí, vale Ojito No hay nada, se puede abrir y usar ¿Cuál? ¿Han ido? Ah, que se ha bubeado Lesión está en pin 4 Atrás de la rotación Vale, yo ya me voy Atrás del mueblecito Ya de verdad Queda siempre cerca para lo que matas ¿Cuál es vosotros? Se ha democulado el de arriba Está pegado la bomba Te queda el bridge Adrenalina Si puedes raiden He quedado el sedas arriba, ¿vale? Por si luego quieres cogerlo Vale, hay que comerse al de habitación ¿Va a caer a por abajo? Está el pulse en la habitación de la escalera ¿Cabe ir abajo en escalera? Vale Muerta caerá Muerta vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo tengo pegado el bridge El... Lesión, ¿eh? Me aguanta un poquito Y en biblioteca 1 Salió de biblioteca Cuidado Fuá, que ha hecho un montón de daño Puta, que me parío Yo también No me lo he quitado Ay, sacatelo Ya, lo he escuchado He dejado de quitármelo antes, ¿no? Lo queda arriba Está el techo Ya, sorry No, no, tienes que matar Lo queda arriba porque me... Sé como soy Y sé que me voy a meter Sí, sí, sí Sorry, sorry ¿Sabes lo que me pasa a mí? ¿Qué pasó, rey? Fui hacia arriba Sí Fui hacia arriba Y toqué el espacio para... Para subir y agarrar el sedax Y me metió en la... Y me metió en la ventana Como si me hubiera mandado Bueno, esa raida, bueno, bueno Así como... Como maniobra de despiste Está muy bien Claro, es que te metiste de frente O sea, subiste de frente a la ventana, ¿no? Sí, literal Claro, es que también tienes unos cojones de mono bien grandes Ay, vale, vamos a estar abajo Ahora sí que sí, venga, voy con Ran A ver, qué pena Ahora se ve que vamos a coger a Ran y ganamos esto Exacto, bien, ahí Ánimos al fútbol Una ronda que hemos perdido, hombre Joder, me ha jodido muchísimo el lesión ese Porque aparte que quitó un montón de vida No me lo he quitado Como es un normal Para darle emoción Exacto Que otra partida 3-0 no está Abajo no No está abajo Me acabé No me gusta abajo Tiene un vigil en azules, ¿vale? Sí Como no sé Le doy a hoja Vale ¿Eso qué es? ¿Var? Sí Vale, igualmente funciona Ahí, pues también, chata Han cerrado trampillas Si hicieran trampillas Una Ivana o un Breche estaría muy bien, ¿eh? Porque el techo lo rompemos entero No, está sin reforzar la biblioteca Vale, perfecto Vale, ¿Quién es Iku? Vale, eres tú, Ari Directamente vamos para allá Rompemos todo lo que podamos Y al lío Tenemos a alguien en garaje Creo que... No sé si es vigil, ¿vale? Creo que es un pulse No lo sé Ok Cuidado aquí Voy a droñarte Voy a verte A ver si hay trancas arriba Vale Vale Puedes mirar... Bueno, drone, drone yo Alguien me ha roto otro No sé si soy yo mismo Ah, no soy yo Vale, con que nada de impacto Vale ¿Puedes dronear alguna? Para ver si hay alguien metido Voy Dale, voy yo A ver, te sale de flor Cuidado Se va por la puerta Está pillado ahí Pinta de la labera Vale, muerto uno abajo Hostia, las hopes Ah, aquí uno más ¿Aquí o qué? Muerto Ah, una aquí Sí, sí, sí La tenemos, la tenemos La estoy ticando Vale Vale, tienes que usarla Vale, no puedo No, 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 entro, pardo Tienes ahí, vale Cuidado Ay, no sé qué será eso Ay, Dios De abajo De abajo Tú no escuchabas De abajo De hecho, estaba abajo Un segundito ¿Alguien ve el drone de escalera? Se lo voy a precisar Pero, Bryden, no tienes el sedax ¿Dónde es ese? Eh, en la habitación esa No sé cómo se llama Vale Ah, era eso Vale Es bien, tú puedes Peligro Vale Fíjate, plantá, flor Arriba, arriba Miloteca Pero, dilo, bate, guachín No se me escuchó, ¿no? No Bien, bien, bien Chavales, bien, bien Un poco paniqueo Y por qué se tiró Raiden No sé Raiden se tira Claro Se ha tirado Pero, pero no tiene el sedax, hombre Es que hubiera sido perfecto Porque si tira con el sedax Se va a hacer izquierda Y hasta no tienen que hacer nada Chavales, bien hecho Porque paniqueo en esta última Me ha costado bien hecho Un poquito Y me hubo agarrado a Aria Así que, guach, magnífico ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo